¡Hola! Hola, Leo. Soy yo, Benjamin. Escuchame bien lo que te voy a decir. Echá para atrás ya mismo a la millonaria si no querés que a Alma le pase algo. Te acercás a Alma y te mato. ¿Me escuchaste, imbécil? Demasiado tarde, loco. Demasiado tarde porque la tengo acá conmigo y nadie sabe dónde estamos. Así que si no querés que le haga nada, retirá ya mismo la denuncia. ¿Me escuchaste, imbécil? Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta. Decir adiós pensando en volver. ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir. Si ya quiero volver. Te extraño y falta un día. Aún no me ir. Ya me siento solo. Volver. ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir. Si ya quiero volver. Te extraño y falta un día. Escuchame una cosa, hijo de puta. Vos no sabés con quién te metiste. La llegás a tocar a Alma y te mato. Te lo vuelvo a repetir. Si no querés que le pase nada a tu noviecita, acabá con esta estupidez de la demanda. Está bien, Benjamín, pero necesito tiempo. Vos sabés que esto no se arregla levantando un teléfono nada más. Mira, ese no es mi problema. Retirás la denuncia antes que sea demasiado tarde. ¿Todo bien? Conseguí lo que querías. Benjamín. Sí. Yo estoy muy agradecida. Por todo lo que hizo el señor Laureano, por mi familia y por mí. Pero eso no justifica lo que hizo. Si me callo, me convierto en subcómplice y no estoy de acuerdo. Alma, escúchame. Estoy de acuerdo. No me vas a hacer cambiar de idea de verdad. No insistas porque... Disculpame. Yo además me tengo que ir. Estoy llegando tarde. Bueno. Bueno. Quedamos que te llevo con el auto. Pago y nos vamos los dos. Bueno. ¿Todo bien? Vale. Arriba el auto. Segura, salto. Tranquilo todo. Las cosas arriba de la mesa, vamos. Las cosas arriba. Tranquila. Dame tu cara. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dame toda la gita. Saca la gita, dale. Rápido. ¡Rápido! Tranquilo. Tranquilo que se lo pago. Ahí está. Alma, mi amor, soy yo. Escuchame, quedate tranquila que nadie te va a lastimar. Yo te voy a rescatar, me cueste lo que me cueste. Confía en mí, dame tiempo, nada más que eso. Dame tiempo. Te amo. Bueno, me voy. ¿Qué haces vestida? Siempre estoy vestida. Bueno, no, digo. Qué linda que estás. Qué linda que estás. Sí, pero ¿dónde vas? Me tengo que ir. Pero no comiste, tenés que comer. No, no, no importa, me tengo que ir a... No, pero tenés que comer, estás hecha una escuálida, nena. Comé tu saguichito antes... ¿Algo más? Me tengo que encontrar con... Con Guillermo, con mi ex. ¿Qué? ¿Te vas a España? No, huevo, está acá. Me llamó por teléfono, me quiere ver. La verdad no... No tengo muchas ganas, pero bueno. Llamó muchas veces y me parece que corresponde. Sí, escúchame, yo no me quiero meter. Viste, a mí no me gusta meterme en la vida y lo demás. Eh, pero ¿qué onda con el... Nada. Ninguna onda. Nada, lo tengo que ver porque está en Buenos Aires y me parece que... Nada. Bueno, después charlamos. Sí, me voy. Bueno, pero ¿no querés que te prepare algo? No, no. ¿No lleva documentos, la cartera? No, me tengo que ir, no te preocupes. Bueno, mirar... Miro a cruzar, no acepto cosas extrañas, todo eso. Saludate. Chau. Chau. Saludate, que es educación. Chau, Jessy. Chau. ¿Y? ¿Qué? ¿Cómo va esa tortilla? Bien, en realidad más o menos. ¿Sabés qué? Necesito hacer una súper tortilla española y necesito más huevos porque con dos huevos no hago nada. Bueno, me vas a comprar. Sí, te voy a comprar algo de Roberto. ¿Y chorizo colorado tenés o le pongo? Comprá. Comprá, que queda rico. Sí. Perfecto. Buenísimo. Listo. Voy a una disparadita y... Dale. ¿Qué? Dale. 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 ¿Puedes saber que buscáis? ¿Dónde fue? Me vine a visitar otra vez. Bueno, yo le dije que no la iba a dejar sola, simplemente estoy cumpliendo mi palabra celestial. Ay, ¿cómo? ¿Cómo nos sigue ayudando aunque esté allá en el Pregatorio? Bueno, tampoco le voy a restar mérito a mi gran amiga. Esto también es obra de Santa Tercita. ¿Había que la conoció? Sí, sí, nos cruzamos un par de veces. Ay, pregúnteme, pregúnteme. ¿Cómo es? Es una gran persona, una santa. Claro. Pero un poco gordita. Gorda santa. Sale muy favorecida en las estampitas, en las figuras de yeso. Ah, claro, porque el negro afina, claro. Pero escúcheme, no nos vayamos por las ramas. Yo le quiero agradecer, realmente le quiero agradecer, porque somos ricas, gracias a usted. Porque realmente por fin las varelas vamos a salir de pobres para siempre. Bueno, pero usted sabe que ahora yo sé que en la vida el dinero no es lo más importante. No, pero ayuda. Ayuda, Montefú. Sobre todo cuando uno se quedó viuda, llena de deudas. Le digo más, cuando cobremos el billete, le vamos a mandar... Bueno, cobrar, lo que se dice, cobrar... No me diga que no me vamos a cobrar. Sí, pero no. ¿Cómo sí, pero no? Bueno, en realidad, no, pero sí. Ay, Montefú, no me puede decir, no, pero sí. No hay ahí en probatorio un curso, como hizo acá, para aprender a hablar. No, no, de veras, cortito, que se le entienda lo que está diciendo. Argentina, usted tiene que entender que el verdadero valor de este premio es la amistad. No, ¿qué? Ah, usted se refiere porque Máxima es mi amiga y ella compartió conmigo el billete. Está hablando de eso. Argentina, Argentina, el verdadero valor de este premio es la amistad. Sí, pero no. No, pero sí. ¡Montefú, deje de jugar a las adivinanzas! ¡Basta! No me dijiste que buscás. Fósforo se está buscando. ¿Fósforo se está buscando? No. Están en la cocina los fósforos. ¿Por qué? ¿Hay veces que los ponemos acá? No, los fósforos son para cocinar, para prender los rayos. Sí, es bueno que sí, ya sé, para cocinar los fósforos. Por eso, mirá, arriba de la heladera. Arriba de la heladera. Ahí. Caja, caja azul creo que es esa. Me había olvidado, es verdad, me ponían ahí. Sí. Sí. Eh, estoy por cocinar. ¿Por eso necesitan los fósforos? Le dije a Huevo que le iba a dar una mano con la comida. Nada, estoy preparando una tortilla. Mirá. Escuchá, no te hagas problema, yo los puedo ayudar a Huevo, ¿eh? No, pero a mí no me cuesta relajar. A mí tampoco me cuesta, relajá a vos también. ¿Andá? Estás acá. Te estoy llamando, se... ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, no, nada, nada, que te estaba llamando, no sé dónde estaba, no pasa nada. No pasa nada. Eh, bueno. Está bien. Eh, ¿sabes qué? Le decís a Huevo que termine... Hola, Leo. Hola. Gracias. ¿Cómo está? Dale, gracias. Chao, Jesse, chao. Chao. Nos vemos. Ya sé, no importa. ¿Qué pasó? Piróscopo, otra cosa. ¿Qué pasó? Benjamín la tiene alma. ¿Qué me están diciendo? Que el hijo de puta de Benjamín la tiene alma. No te puedo creer. Yo tampoco. Escuchá, igual vos me sacuñas aquí a Alma como si fuera una hija, no le vas a dar nada. No, no queda nada que ver con esa cuña. Esto es una cosa de Benjamín que se cortó solo y me está extorsionando para que retire la denuncia. Bueno, bueno, no podemos retirar la denuncia, olvidate. No, ya sé, ya sé. Pero tampoco voy a arriesgar la alma que este pelotudo la haga algo. Bueno, está bien, Leonardo. Déjalo. Hablamos de... Le tenemos que hacer creer que retiramos la denuncia y listo. Ay, eso. ¿Cómo carajo se hace eso? No, no, no sé. Nos calmamos. Llama al socio de Díaz Brunetti y capaz nos puede dar una mano. Llámano. ¿Qué estás haciendo, Máxima? Ay, nena, me asustaste. ¿No ves lo que estoy haciendo? Estoy limpiando. ¿Y por qué se puede saber? ¿Vos me estás cargando? Estoy limpiando para que no me echen, Argentina. Pero todavía no te diste cuenta que vos no necesitás trabajar, que somos ricas. Sí, pero hasta que no cobremos el premio, yo prefiero... Verá, tesoro. Vos tenés que renunciar. No podés seguir trabajando, Máxima. Yo sé, cuesta creerlo. Pero salimos de pobres. Ganamos. Por eso yo no te quiero pedir un favorcito. Sí. ¿Vos podés hablar con Beto? ¿Yo? Sí. ¿Para qué? Bueno, va a ser duro. ¿Viste? Pero me gustaría que vos le digas que a mí que yo vamos a renunciar. ¿Viste? Y claro. Bueno, pero... Recién empezamos, pero vamos a plantar banderas, ¿sabes? Porque... ¿Por qué me voy a quemar las pestañas haciendo sándwiches y rellenando empanadas de pronto? ¿Te parece, Argentina? Y sí, me parece, pero me parece que si se lo decís vos, la va a tomar mejor, como este está arrastrando el ala, ¿eh? Sí, no, pero a mí me parece... ¿Sabés qué te digo también? ¿Qué? Que tenés que renunciar, Máxima. No, nena, no. Yo no sé vivir sin trabajar. No estoy acostumbrada yo. Si renuncio, ¿qué hago? Lo mismo que ha hecho la emperatriz todos estos años. ¿Chupar? Nada. Absolutamente nada. Disfrutar de la vida. Es que yo no sé, tengo que aprender a disfrutar. Ay, yo te miro y me pregunto, ¿qué haces con ese uniforme? Sirviéndole a esta gente, tesoro, por favor. ¿Cuándo vas a aprender? Dale, renunciá. Bueno, ¿no querés? Yo me voy. ¿A dónde te vas? Y me voy al shopping. Vení conmigo. No, no, no. No te enojes, pero a mí me da un poco de miedo empezar a gastar por adelantado, ¿viste? Bueno, no se trata de eso tampoco, pero uno puede ganar tiempo. Puede ir mirando cuál es la tendencia en la ropa para esta temporada, por ejemplo. ¿Qué te parece, Máxima? No, no, no. No te enojes, pero no andás sola. Andás sola. Te quiero. Yo también. Voy a mirar para vos también. Mirar para mí. Es la ropa más corta y un corte de pelo. Sí, yo, sí. Chao, mamá. No gasté mucho. Ah, sí. Argentina tiene razón. Yo no tengo por qué soportar que me exploten por dos pesos por cincuenta. No, señor. Se acabó. Máxima. Máxima, no escuchaste. ¿Qué estás haciendo? Nada. No estoy haciendo nada, señora. ¿Pero lo decís así tan tranquila? Sí. Las cosas ya no son como antes, señora. Todo va a cambiar. Y en muy poco tiempo, ¿eh? Acuérdese lo que yo le digo. Acuérdese. Ja, ja, ja. La, 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 la. Ay, Dios. Perfecto. ¡Hola! ¿Sí? Te pedí que me llevaras un té de estilo a mi cuarto. Tan difícil es poner un saquito adentro de una taza de vaca caliente. No, 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 señorita. Enseguida se lo preparo. Bueno, dejá de perder el tiempo y ponerte a trabajar. Que hace media hora que te lo pedí. Sí, sí, cómo no. ¿Qué pasa? Es que esta mujer es una inútil. No, no. Lo que pasa es que la señorita, su hermana, me pidió un té de estilo. Y también su papá me pidió un café. No, 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 tranquila, 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 tranquila. Eso puede. Yo sé que vos no das abasto con todo. Entonces justamente contraté una persona para que te pueda ayudar. ¿Una persona? Sí. Ay, qué bueno.